Hola a todos, soy Adela de cupones para comida, les voy a mostrar lo que fui a comprar a Kroger, hice 4 transacciones en Kroger, compre los productos de Launchables, los Launchables están a 3 dólares con 49 centavos, pero si compras 5 se los dan a 2 dólares con 49, tiene que comprar 5 para que le salgan a 2 dólares con 49, aquí esta, dice 3.49 pero luego le van quitando el dólar que le sale a 2.49, le di 5 pilis que tenía de 1 dólar, yo pagué de mi bolsa 7 dólares con 45 centavos y me ahorré 12 dólares en esta transacción, me ahorré 12 dólares que al final le viene saliendo cada caja de Launchables a 1.49, a 1 dólar con 49 centavos le viene saliendo cada caja, luego compre los Windes estos, estos están a 3.49 pero si compras 5 le salen a 2.49, les voy a mostrar mi recibo, aquí esta, de mi bolsa yo pagué 8 dólares con 6 centavos, fue lo que yo pagué y me ahorré 14 y me dieron una Catalina de 4 dólares, luego hice lo de los Lizol, los Lizol, este, use el bogo que vino en esta semana, si compras el botecito este, las White Peas se las regalan, ese es el bote más grande, el que trae 80, este esta a 3.69 y el otro esta a 3.49, ok, y me compre otro de Windes para que me lo hicieran al precio del descuento del dólar off, ok, aquí esta mi recibo, si quiero enfocar mi teléfono, me quito los 3 dólares que me quito fue el máximo de los Lizol de las toallitas, y le di 2 cupones de, que los había conseguido en Walgreens de 2 dólares off, en la compra de 2, para un total que pagué de mi bolsa, 4 dólares con 33 centavos, y me ahorré 21 dólares con 80 centavos, fue lo que yo me ahorré, estuvo muy bueno estos de los Lizol, porque estos si son muy buenos para desinfectar y todo eso, pagué 4.33, me ahorré 21.80, luego como tenia una Catalina de 4 y una de 2 dólares, compre esta libra de camarones, había comprado dos esponjitas de estas, y dos de estas, compre estas calabazas, y estos frijoles verdes, ok, es lo que yo había comprado, y les voy a mostrar mi recibo, aquí esta mi recibo, a ver este teléfono no se quiere enfocar, ahi esta, ahi esta la libra de camarones, los de 99 son los de los frijoles, y las calabazas 1.41, ahi esta la de las esponjas, y tenia la Catalina de 4 dólares, y la de 2 dólares, y use un cupon de 1 dólar off para las esponjitas, ahi yo pagué de mi bolsa, a ver, 11 dólares con 85 centavos, para un total que me ahorré, de 10 dólares con 39 centavos, fue lo que yo me ahorré, ok, por todo lo que ustedes ven ahi, si yo no hubiese usado cupones, yo hubiese pagado 62, 62 dólares con 60 centavos, pero yo pagué de mi bolsa, 26 dólares con 29 centavos, fue lo que yo pagué, 26 dólares con 29 centavos, y tuve que regresar una de estas, y una de estas, porque era mucho dinero, solo agarre una de cada una al final, así es que pagué 26 dólares con 29 centavos, y si no yo no hubiese usado cupones, hubiese pagado 62, 60, y tambien les iba a decir que hay unos cupones, estos en, en Kroger, en la compra de DOF, unos 50 off, estos son muy buenos, este hay bastante, y tambien encontre estos, ok, tambien encontre este otro que esta aqui, es para los valorizantes de un dólar off, y tambien, mire estos son 12 libritos que tengo aqui, son 12, este lo patrocina Kroger, si alguien tiene esto, ponganle atencion, porque estos son cupones los que vienen aqui, y les voy a mostrar, los cupones que trae, mire trae ese, el que es para la, para la maquinita esa, que le sale gratis en, en Walgreens, y le dan puntos, y lo bueno que se, no se vence tan pronto, se vence hasta el fin del año, tambien este me gusto mucho, porque es de 1.50, para los, shampoos del DOF, para hombre, y se vence el 6, tambien este es muy, es muy bueno, yo nunca he podido agarrar estos cupones de Nexu, y en la compra de 2, 3 dolares off, mire este tambien, todos tienen muy buena fecha, que no se vencen tan pronto, ok, este es para los pantenes, para el producto Harman Harman, y es todo lo que trae, de esto logre agarrar 12, voy a tratar de ver si puedo conseguir mas de esto, voy a, a ir a buscar aqui a, a mi correo, alli lo sabe tirar las personas, y yo los voy a ir a levantar, asi es que, tenganle cuenta estos cuponcitos, estos son muy buenos, no sabe uno cuando los puede necesitar, bueno, yo soy Adela de cupones para comida, espero que les haya gustado mi video, yo pienso que estuvo bien para todo lo que yo lleve, los lunchables, esta muy bueno a $1.49, como quieren comida, siempre es mas dificil de cuponear, bueno, gracias mis amigas, soy Adela de cupones para comida, hasta luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego,